El Espíritu Santo 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 tan importante para Hidalgo, para México. Digo, no digo Mezquihuahua, porque para él era todo. Orgullosamente hablaba Jerez de Mezquihuahua. ¿Cuál es la diferencia entre artistas tan valiosas y otros? ¿Por qué es él? ¿Por qué es Mano? Bueno, mira, conociendo a todo el gremio, conociendo a toda la gente, todos los artistas de su generación, conociéndolo a él, siempre es una gente muy productiva. Hay el que se dice pintor que se ve en el café y hay quien trabaja, como puede ser el caso, ejemplo, el maestro Tamayo que trabajaba, él tenía una rutina muy especial, trabajaba de 8 a 9, desayunaba, de 9 a 10 se bañaba en latín y leía el Excelsior, y a la hora de la comida, que era la hora de los amigos, trabajaba. O sea, había una disciplina. El trabajo de pintor no es un trabajo de un bohemio, o el que no tiene trabajo, o el que no trabaja, es un trabajo realmente que requiere de mucha concentración y mucha disciplina. Entonces, ¿qué lo hace diferente a otros artistas? No sé si hay diferencias, o si las diferencias existen, pueden no ser palpables o no ser importantes. Lo importante es que él, como pintor, fue un gran artista, es un gran artista, fue muy disciplinado, trabajó siempre sus horarios. Había meses, por ejemplo, cuando llegaban sus crisis creativas, para mí era muy difícil conciliar, porque eran crisis muy fuertes. Podían pasar 8 meses en que estaba enfrente del unienzo, yo me iba a la galería, que en ese momento teníamos una galería, me iba a la galería temprano, regresaba a mediodía, y seguía igual con la tela en blanco. Y podía pasar 8 meses de esa manera. Entonces, él estaba pensando, creando, tenía unas crisis espantosas, que coincidían con un poco de mal humor, intolerancia, había que tener mucho cuidado, tratarlo casi casi con pinzas siempre, y entender qué era lo que estaba pasando en ese proceso del creativo. Y de repente llegaban las musas, o llegaba lo que le quieras llamar, la concentración, y se aventaba una exposición de 25 cuadros, de 2 metros por 2 metros en 2 meses. O sea, la concentración de todo ese tiempo de crisis creativa que te platico, pues se concentraba ya, a la hora ya, como dominaba el oficio, fue un agente de oficio, fue un agente de formación académica, pues era para él más fácil lograr, lo difícil era la creación, porque la habilidad o el talento para pintar o dibujar, pues ya lo traía y lo perfeccionó en la academia. Pero realmente la parte creativa era lo difícil. Entonces, ¿qué ya lo hace diferente de otros artistas? Pues no sé qué diferencias puede haber, simple y sencillamente, son caminos diferentes, son situaciones diferentes, y entre ellos te puedo nombrar a muchos amigos. Está Ismael Guardado, que me acaba de hablar hace rato, donde es una gente también que trabaja muchísimo, que fueron compañeros en San Carlos, que vivieron juntos una temporada en el departamento, y él llega de Zacatecas, Bayron le da hospedaje en el estudio, viven juntos una temporada, y él es otra gente de mucha capacidad de trabajo, con otras trónicas, pero también es un gran artista. O sea, ¿cómo lo defines? Pues simple y sencillamente para mí era él gran artista, siendo yo su promotor y siempre creyendo en su trabajo. Los colores que a él le gustaban, ¿tienes alguna idea que nos explica? ¿Por qué eligió colores distintos, diferentes? ¿Tenía algo de su trayectoria, de vida, de complejo, artístico, o por qué usaba ese color? Bueno, tú has estado en los mercados mexicanos, ¿no? Están llenos de color. México es color, él es color. Ah, perfecto. O sea, el colorido no lo inventó él, el colorido está en todo nuestro alrededor. Tú ves, tú vas a la Guelaguez en Oaxaca, y es una espuma de color, o sea, es una fuente de color. México está rodeado de color, el color no lo inventó, Bayron, lo adoptó como parte muy propia suya, muy mexicana, ¿no? ¿Y por qué usaba otra forma de pintar, no? ¿Te refieres a otra forma? Sí, ¿por qué le dicen Picasso de México? Ah, te voy a explicar. La influencia fuerte realmente de Bayron, que Picasso fue uno de sus grandes artistas, el gran artista al que él admiraba muchísimo, pero él tiene muchas raíces también africanas, ¿sí? Si tú ves este cuadro que nos ve atrás, pues son ejemplos entre el color africano, puede ser un poquito más marrón quizá, muy mexicano este, pero al mismo tiempo las figuras de un contexto del arte primitivo africano. Y eso él lo inspiraba mucho para pintar estos personajes con las manos, con las figuras, el tema femenino. Él tuvo cuatro épocas en su pintura. Fue la figurativa, la abstracta, el paisaje abstracto y figurativo abstracto, que fue la época que más duró en toda su trayectoria. Entonces, este figurativo abstracto, pues es la figura de la mujer abstraída, ¿no? Y eso fue donde más duró. Pero el color y la influencia, la diferencia que lo hacen los otros artistas. Hay otra cuestión, y ahorita Rubén lo sabe, hay mucha pintura falsa en el mercado, ¿sí? ¿De dónde viene y dónde proviene? Eso es otra historia. Pero son falsos. Entonces, una de las cosas que caracterizaban mucho a Bayron era la textura. La textura en sus cuadros estaba hecha con una base de un material de óleo que hacía las pastas y hacía el secado rápido del óleo, porque el artista que pinta en óleo tiene que esperar tiempo para que se seque o haya un proceso de secamiento, en fin. Y él usaba esta pasta, que es una pasta que era óleo, de lo cual hay una anécdota muy linda, porque una vez mandaron a Raquel Tibor, gran crítica de arte mexicano, y la maestra vino al estudio y le insistía mucho, maestro, ¿qué carga usa usted a la hora que lo entrevista para un catálogo? Y dice, es que yo no uso cargas. Es que usted está usando esa carga, a mí no me puede decir que estas texturas se logran con óleo. Sí, señora, se usan con óleo, se logran con óleo. No, me está mintiendo, eso es una carga. No, señora, aquí la que pinta, el que pinta soy yo, no usted. O sea, se levantó la señora y se fue, porque no soportó la cuestión del cuestionamiento de Bayron, siendo un gran ícono de la crítica en México. Y esa era la cosa, que se distingue mucho, si aprendes a ver la pintura, la vas a poder distinguir cuál es un falso y cuál es no falso, mucho por la manera del manejo del color, el manejo de la textura, que no es usual. La gente que usa luego muchas texturas, los artistas que usan texturas, siempre son con cargas de arena, con yeso, en fin. Y él no, él usaba puro óleo. Entonces es muy difícil, es muy difícil realmente falsificar su obra, porque nadie conoce este material. A ver, es perfecto. Es como todos los artistas me dices que tuvo cuatro etapas artísticas en su vida. Así es. ¿Cuál fue el máximo, el cual que sufrió con esa etapa? Porque todos los artistas tienen... Yo creo que todas... Mira, en una ocasión se sorprendió mucho, porque ya ha pasado el tiempo después de nuestra relación, un día me siento con él, le digo, te voy a platicar todas estas etapas. Estamos seleccionando el material para el libro que escribió Roberto Ballarino, que se llama 30 años de distancia, y estamos haciendo la selección. Y cuando vamos por todas las etapas, que fueron 30 años de semblanza, semblanza de 30 años de artista, le empiezo a platicar cómo yo lo percibía de afuera, pero al mismo tiempo estando adentro, de cada una de sus épocas, y le platiqué exactamente lo que estaba pasando por su vida. Entonces eso es muy simbólico, porque empieza a saber qué es lo que refleja, lo que está viviendo el artista en ese momento, cómo se refleja en su trabajo, que es un medio de expresión, expresión emocional, expresión creativa, de expresión artística, de técnica, en fin, una serie de conjuntos que reúnen muchos valores universales dentro de la estética. Y se sorprendió que haya yo percibido, sin que él me lo hubiera contado, todo lo que él estaba pasando en ese momento. Entonces siempre hay momentos, pintar de grises porque estás gris. En una ocasión que nos mandó llamar Olga Tamayo, que tuvo mucho que ver en los últimos 10 años de la vida del maestro con Olga y con el maestro Rufino, nos lleva a su estudio, que era la primera vez que entraba al estudio después de que murió el maestro. Y habían traído a Bellas Artes para que ordenara todo el estudio. Cuando Byron entra, se le hizo un mudo en la garganta, le salieron las lágrimas, y es que el maestro se llevó el color con él. Porque dejó un caballete en puros tonos de gris, cuando era un gran colorista también. Entonces todas esas cosas se reflejan en los artistas, la tristeza, la alegría, la falta de dramatismo. En algún momento a mí me criticó y me juzgó de que yo le tenía la vida tan fácil que le faltaba dramatismo a su obra. Entonces dije, bueno, pues córreme, ¿no? Podemos decir, déjame pensar, entonces hay dos épocas de Byron. ¿Antes de Evita y después de Evita? Ay, caray. Esa es una pregunta difícil, ¿no? Y yo pienso decírtelo de esta manera. Hay dos épocas en Byron. Antes de que existiéramos juntos y después con Evita. No después de Evita. Antes y después. Sino después con Evita. Fue una vida compartida. Cada quien hacía su trabajo. Los dos la asociamos bien. Yo independientemente podría haber sido una gran promotora, porque siempre, como tú dices, la sangre la traigo. Entonces siempre fue una buena comerciante, siempre fue una buena emprendedora. Y más con la pasión del arte. Siempre me apasionó desde chica. Mi mamá nos indujo mucho a la cultura. Y aparte de eso, pues la cuestión de poder lograr una empatía, un encuentro con un artista de gran producción y de gran disciplina y gran talento. Entonces nos unimos los dos y los dos hicimos. No es él sin mí, yo sin él. Somos un yo. Los dos. Entonces él hacía lo que tenía que hacer de la mejor manera posible y yo hacía mi trabajo de la mejor manera posible. Entonces nos unimos, nos entendimos y surgimos. Ok. Byron es Byron y Eva. Así es. Así es. Creo que bueno. ¿Y Eva qué siente ahorita la ausencia de gran artista? Físicamente su obra, su vida, su alma. Sigue en este lugar, sigue con ese pueblo. Te voy a platicar una historia que es bastante íntima que creo que vale la pena hacerlo porque va precisamente a contestar tu pregunta lo cual me parece interesante. Unas semanas antes de morir estábamos en el barandal aquí en el jardín que ya conoces y me pregunta si tú te mueres yo me muero atrás de ti no sabría qué hacer. Me quedé callada. Me dice por favor contéstame porque tu silencio a mí siempre me agrede. Su silencio me agrede. Dije ¿de veras quieres que te conteste con una respuesta Eva? Me dice por favor. Le dije mira si tú te mueres yo no me puedo morir atrás de ti porque me dejas un trabajo muy canijo que es guardar tu legado. Yo me comprometí contigo y eso es lo que voy a hacer. Entonces yo no me puedo morir atrás de ti hay hijos que sacar adelante todavía hay muchas cosas que hacer hay nietos y te voy a extrañar muchísimo va a ser el dolor más grande que he pasado en mi vida pero yo me quedo a seguir con tu trabajo hasta donde yo pueda. Y me dijo pues en realidad tengo que decir que tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces pues fue un momento muy íntimo y claro no lo consideras en ese momento ni le das importancia. A la hora que fallece un par de semanas después te das cuenta que a lo mejor ya sabía ya percibía que iba a fallecer y te está haciendo toda esta serie de encargos. Otra cosa que me dijo es que si yo me muero nadie me va a pelar. Y me dije yo me voy a encargar de que te pelen tú no te preocupes. O sea son esas cosas que te digo la ausencia la ausencia cada día lo extraño más. ¿Por qué estoy aquí? Y me dijo también si yo te dejo este lugar tú no puedes estar aquí sin mí le dije pues si tú me dejas este lugar yo necesito porque eres tan egoísta. O sea es tan egoísta. si tú te mueres a lo mejor debes de pensar que yo necesito estar aquí para estar contigo. Y me dice tienes toda la razón. Y la casa estaba su nombre y me la puso el miedo. Porque lo que le dije es cierto yo vengo aquí cada ocho días tenga que hacer o no tenga que hacer porque necesito sentirlo necesito sentir todo este entorno que tú sentiste y que se sigue sintiendo en este espacio. Entonces mira me dice mi hija la semana pasada un poco con la pandemia y un poco con la preocupación tiene un marido mexicano que es muy exitoso en Estados Unidos entonces me dice ay mamá no pude dormir anoche porque me levantó Mauricio a las cuatro de la mañana para decirme que nos íbamos aquí a no sé dónde y me despertó y le digo que qué maravilloso que tengas gente despierte. Se quedó. Dice Mar tienes toda la razón del mundo no me debería de quejar y le dije sí tienes toda toda tu vida bien resuelta tienes un ser maravilloso que qué bueno que te despertó y que tuviste que te despertar entonces así es la vida al despertar encontramos con nuestra responsabilidad y tú tienes una responsabilidad de mucho 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 pero no cualquiera puede con esa carga ¿qué piensas? ¿qué proyectos tienes al futuro? mira ¿qué proyectos siempre tengo? una de las más grandes razones que tengo es precisamente mantener su legado procurar que el parque en Pachuca se restaure procurar que eso siga vivo hacer sus exposiciones en museos como hasta ahorita he cumplido tuvimos dos dos extraordinarios arte en vidrio que hicimos en Alemania que dejó pendiente cuando murió mi sobrino Oscar Galvez lo mandé a Alemania a terminarlos o sea todo lo que dejó pendiente que yo podía realizar y terminarlo hice ya son 11 años de su fallecimiento fueron ahorita en octubre y honestamente el proyecto que sigo teniendo es seguir manejando su obra manejando sus exposiciones y todo sin embargo pues de su trabajo no puedo vivir porque pues se fue y se fue la obra ¿no? digo hay esculturas y todo eso pero yo sigo con mi trayecto y mi trayectoria como dealer de arte y tengo ahorita cinco artistas maravillosos que estoy promoviendo con un gran inversionista con hacer que esto llegue a otras partes del mundo con una gran promoción o sea mi trabajo de promotor independientemente de lo de Byron que se pueda seguir promoviendo o no pues tengo que seguir porque tengo que seguir viviendo este afortunadamente lo que ves se quedó pero pues nos gastamos todo lo que teníamos porque viajamos como dijimos el otro día nos nos chupamos viajamos viviendo vivimos a lo máximo así es la alegría y eso te deja una vez se quejaba conmigo porque viviendo de un extracto tan humilde como el que viene aquí del pueblo y demás pues muchas veces tenía la necesidad de tener dinero guardado de preocuparse por el futuro y mi quehacer siempre fue decirle sabes que el futuro ya vendrá mientras tanto tenemos seguros aquí seguros de vida hay esto yo te hago a ti más viva más muerta que viva no te preocupes todo está cubierto pero hay que vivir porque mañana no sabes que va a pasar perfecto cualquiera de nosotros entramos a esta joya a este entramos dentro de una alma mágica la verdad gracias no sabes como la aprecio vemos siempre algo que nos da más valor sentimos entramos en su mundo en su forma de pensar como era que pensaban y le damos valor a uno más que otro y a ti Juan de eso te da más valor más recuerdos más sentimientos mira es curioso lo que preguntas porque Bayron tenía una cualidad hay artistas por ejemplo que una obra puede ser un garabato y no más porque lo firma ya es él era un agente muy profesional como artista como creador entonces no firmaba un cuadro hasta que no estaba 100% satisfecho unos te pueden gustar más que otros pero si tú ves la factura de todos todos tienen una calidad excepcional ¿cuál es mi mejor obra? hay tantas este hay un cuadro que tengo en el taller que es un cuadro erótico estuvo mucho tiempo en nuestra casa en Acapulco lo quité de ahí porque se estaba deteriorando pero es una obra mágica es uno de mis favoritos me gusta mucho toda la época taurina curiosamente ahorita en Acapulco tengo un cuadro que dejó manchado de un picador de su caballo el picador y nada más está manchado en tonos de café es nada más con brochazos cuando yo llego al estudio y lo veo que era un cuadro que estaba preparando para una exposición digo el cuadro no me lo vuelves a tocar es mío ¿por qué me dices eso? porque es mío como está entonces me encantó el proceso el arrojo y el coraje que tenía con el cuadro y se lo tengo colgado en Acapulco entonces es un cuadro muy mío un cuadro grande entonces el que ves aquí por ejemplo es un homenaje que le hace la maja desnuda de Goya en su estilo lo cual es también acabamos de regresar de Madrid acababa de estar como por décima vez en el Prado y otra vez más habla de Goya y regresa y pinta el cuadro entonces ese no se ha movido de aquí porque siempre se vendía todo para poder vivir y para poder vivir muy bien entonces ese cuadro nunca se movió ahí se quedó son los cuadros que se han quedado que yo he salvado cuando entré a ese caso también vi un cuadrito chiquito no tiene el valor artístico pero es el más valioso aquí dice cuál es cuál es el cuadro de la mamá ah de su mamá sí 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 ese es un cuadro que es una ofrenda de muertos que su mamá empezó a pintar a los setenta y tantos años hay una anécdota muy linda de Doña Emilia que le dieron una exposición en el Palacio Municipal de aquí de Miskiahuala y Bayron acababa de exponer el Palacio Bellas Artes entonces me volteé y me dice ya ves yo también expongo en el Palacio Municipal de aquí tenía un sentido de humor la mamá cuando Bayron vio el cuadro yo dice mami regálame me dijo sí hijo es para ti te lo pinté a ti porque le encantó entonces siempre ha estado en ese lugar sí es bonito porque nos da el origen de su talento así es vienes de una familia artística vienes de una familia que me da mucho gusto de veras platicar contigo no es un placer pero ¿qué decías al final hacer este museo? ¿se queda como casa? ¿o le volvimos a hacer un gran museo? mira que la gente le conoce la alma que está dentro yo te entiendo y entiendo la necesidad que tú expresas de poderlo compartir es difícil porque es mi espacio es mi vivienda no digo que no se pueda quedar para eso no lo hemos concientizado con los hijos tengo que ver qué se puede hacer hay que establecer fideicomisos para que esto no se deteriore en el primer año hay muchas cosas que podrían estar en proceso pero mientras tanto pues es mi santuario lo comparto con muchísimo gusto cuando la gente viene nunca les cierro los puertas a nadie y me da mucho gusto compartirlo y cuando la gente siente como tú sentiste y me expresas que sentiste cuando entraste aquí eso me halaga muchísimo deja de halagarme en un plan egoísta sino que me hace sentir que eso tiene un propósito que bueno y no yo creo está en todo el corazón de todos los edadrense y tú también bienvenida eres edadrense más que que los edadrense te cuento una anécdota interesante que no sé los muchachos te la participaron pero cuando expone Bayron en Bellas Artes el licenciado Murillo que inaugura la exposición junto con Tobar y Teresa que ya falleció el maestro Tobar me mandan llamar a un lugar exclusivo que tenían en el segundo tercer piso de Bellas Artes y me dice licenciado me dice usted señora ¿de dónde es? todo el mundo siempre piensa como imagínate pasa a ti también que de dónde vengo que soy güerita que esto mi apellido es ruso entonces mis abuelos eran rusos llegaron a México de Rusia entonces soy de Jalisco pero me siento más hidaliense siempre les pido disculpas a mis a mis paisanos jaliscienses que me siento más hidaliense ¿tienes algunas ideas algunas palabras más para los hidaliense? pues estamos en su casa se quedó pendiente el museo de arte contemporáneo que espero en algún momento se pueda lograr a lo mejor puede llevar el nombre de Bayron desgraciadamente cuando Manuel Ángel le dijo que se llamara Bayron Gables el museo dijo no llame más universal museo de arte contemporáneo claro yo le di patadas por debajo de la mesa pero no me hizo que aceptara porque si hubiera aceptado no se hubiera convertido en el museo del fútbol se hubiera quedado como un museo de arte contemporáneo entonces las cosas así se dan y todavía se puede hacer en un museo gracias por tu tiempo la agradezco mucho no sabe que contento cuando estoy aquí en esta casa esta es tu casa me da mucho gusto que hayan estado aquí todos y realmente gracias por el tiempo gracias por la entrevista yo encantada muchas gracias gracias